Vamos a hablar de Mascota Terapia. Para ello están con nosotros aquí Norma Couto, que es consultora de comportamiento canino. ¿Correcto? Sí, correcto. Bienvenida. Gracias. Y está también aquí con nosotros Teudi Quiñones Torres. Hola, Teudi. Bienvenido. Saludos. ¿Estás bien? ¿Puedes hablar? Tranquilo. Ok. Y está con nosotros María Hernández, que es enfermera del Hospital San Jorge. Bienvenida. Mucho gusto. Saludos. Y está aquí. Máximo. ¿Te gustaría decir algo? Go ahead, speak. He did. Y Máximos, ¿quién es Máximos? Bueno, pues por los pasados siete años, Máximos ha visitado el Hospital San Jorge en bases semanales. Aquí está su tarjeta. Para pasear por el hospital y dar la oportunidad a pacientes como Teudi con la asistencia de las personas de la capacidad de aquí, la enfermera, para que a través de la medicina tradicional, incorporando un método, pudiendo decir alternativo o diferente, podamos no solamente curar tradicionalmente a los pacientes, sino hacerlos reír y hacerles pasar un buen rato mientras se encuentran hospitalizados. Eso es mascota terapia. Eso es lo que se llama como mascota terapia. O sea, que hay algo de entretenimiento o es algo científico. Bueno, más que entretenimiento, más que algo científico, está probado de que todas aquellas personas que tienen un momento breve compartiendo con una mascota, independientemente cual sea su condición de salud, pueden experimentar un breve periodo de relajación. Teudi y yo nos conocimos en la parte de oncología, en donde, gracias a Dios, Teudi siempre fue uno de los pacientes que expresó dentro del área donde estuvo hospitalizado, de los mejores comportamientos médicos. O sea, si lo pudiéramos llamar, usted me corrige. Es parte. ¿Parte? Sí, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que la relación entre ellos fue una relación bien bonita. Y dentro de la relación que nace, gracias al Hospital de Niños San Jorge, vienen muchas otras relaciones, porque Teudi aprende a lo maltratar a un animal. De la relación sale que Teudi adopta a un animalito para su propia beneficencia en su hogar. Nace también que otros niños se interesen por el mismo causa. Nace también que San Jorge abre las puertas a otros métodos alternativos que también, al igual de la mascota terapia, como dibujo, como lo que es leer cuentos, pues se produzcan diferentes métodos de sanación. Y siempre puedo tener alternativas abiertas. Yo lo hago como voluntaria y para mí es un honor hacerlo, porque yo también gano en el proceso. Y él se ha beneficiado de lo que ustedes llaman la mascota terapia. Pues dado que yo llevo en el Hospital San Jorge desde el 2000, y estaba en el 2007, y yo conozco a Teudi hace años, si alguien puede hablar de su experiencia como paciente, yo no sería el foro. Él podría ser entonces la persona que... Ah, pues vamos a hablar con Teudi. Vamos a hablar con Teudi, a ver qué nos tiene que decir. Teudi, cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con esto de la mascota terapia? Pues, pues yo me sentía muy contenta cuando el perro llevaba al cuarto. Yo lo esperaba, los sábados yo lo esperaba todo el día que él viniera, porque, pues, me encanta. Y me daba ánimo. Ajá. Sí, me daba ánimo. Y así mismo, ¿esa relación con otros niños del hospital? Con otros niños del hospital. Y pude ver niños que nunca habían visto un perro en su vida. Y cuando yo salía del cuarto, y ella es testigo, se oían unos gritos. Que cualquiera podía pensar que el hospital estaba en llamas, y era que yo me fui. Para que volviera. Bueno, cuéntame usted, o sea, ¿cómo es que el hospital instituye este método alternativo? El hospital del Niño San Jorge, al ser un hospital pediátrico, pues tenemos una clientela bien, bien especial para nosotros. Tenemos que buscar, junto con el tratamiento médico, diferentes alternativas para hacerle la estadía dentro del hospital lo más parecido a su casa. Ahí incorporamos un sinnúmero de cosas, la relación, la cara del niño lo dice todo. No es un niño hospitalizado, es un niño feliz y contento. Y eso es lo mismo que queremos cambiar ese concepto de hospital, medicina, jeringuilla. Queremos establecer una comunicación entre paciente, enfermera, médico y las demás personas. Max, para nosotros es un empleado más del hospital, un empleado más voluntario. Que con el servicio de ella, que es completamente voluntario, nos da a nosotros una alternativa diferente de tratamiento. Nos acorta la estadía del niño, ayuda mucho en la recuperación. Si va a estar siete días hace que los mismos medicamentos contribuyan, lo hace un niño feliz. Quita el tabú de enfermera, de jeringuilla, de dolor, de pinchazo. De dolor, de sufrimiento, de mal rato. El olor al hospital, ese olor que la gente le tiene. Sí, ese olor, ese olor. Es como estar el niño en su casa. Nos ve a nosotros como un instrumento entre su casa y el hospital. Y Max, al ser un agente que está en su casa, Max no es un agente que está en el hospital tradicionalmente, pero en nuestro hospital sí está Max. Y tiene un espacio y tiene una identificación como todos nosotros, porque es parte de nosotros. El piso que yo dirijo... Aquí está la identificación del perro en el hospital. Con un empleado voluntario más, porque es parte de nuestro tratamiento. El piso que yo coordino es el piso de pediatría general. Es un piso diferente al que nuestro amigo acude regularmente. Tenemos una clientela fija, con estadías prolongadas y bien frecuentes, bien frecuentes. Esas estadías, Max las hace más felices a los niños. Tenemos pacientes de oncología, pacientes de hematología, pacientes asmáticos, que por su condición asmática nos visitan y duran en el hospital alrededor de 6, 7 días. En ese transcurso de tiempo, Max es una parte, una relación entre mi casa, mi comunidad, mi calle y el hospital. Le da una sonrisa al paciente, le da una felicidad al paciente. Y para mí eso es muy importante porque cambia el concepto de hospital, que es lo que nosotros queremos. Un niño hospitalizado no tiene que estar asociado ni con dolor ni con sufrimiento. Tiene que estar asociado a una experiencia que está viviendo en ese momento, que nosotros las enfermeras tratamos de que sea lo más normal a que estuviera en su casa. Que de una experiencia triste, él saque un buen recuerdo. Que de un dolor, él saque una felicidad. De que si yo le doy un pinchacito, también me vea como que yo soy la que le llevo a Max. Me trajo un perrito, a esa enfermera es chévere. Eso es lo que queremos, cambiar los conceptos, romper los patrones. Yo he estado en los cuartos de tratamiento, cuando hay un niño pidiendo un pinchacito, Max está trepado en la camita, lo que le dan al pinchacito, porque es una condición. Igual que los he visto, que los dan de alta y el nene sentado con su algodoncito y el tape, y no me voy. Yo no me voy porque no son las 10 de la mañana, no es hora de ver a Maximus, no me voy. Y no se van. Y una pregunta, Maximus, el perro tiene un entrenamiento especial particular. Primero que nada, y gracias por la pregunta, Maximus, yo lo estoy criando desde antes de venir a mi casa. Es decir, yo tuve una pérdida impresionante de un animal al cual quise mucho, y antes de volver a entrar en un Golden Retriever, hice todo el research necesario para volver a comprar un perro de esa raza. Una vez leí las capacidades que un Golden Retriever tiene en la sociedad, en ese momento fue enfocándome en los Estados Unidos, pero con la idea de traerlo a Puerto Rico, pues yo entonces conscientemente busqué unos entrenadores, unas personas que se dedican a traer canes sangre azul, que es como se le conoce, y preparé mi casa, preparé mi ambiente, preparé mi entrenamiento personal para yo misma entregar a Maximus, hacer lo que es hoy día. ¿Tu vida? Sí, yo le he dado a él toda mi vida y toda mi energía. Yo supe poner un monitor de bebé en mi cuarto cuando estuve casada, y levantarme a las 1, 3 y 5 de la mañana, y sacarlo al patio para que él fuera al baño, y volverlo a cunar para que él se acostara a dormir. Él tuvo una cuna humana, lo más humana posible dentro de lo que es el mundo canino, porque si no lo socializo, más lo entreno, este trabajo no lo puede hacer cualquier perro. Yo tengo tres perros, uno de pet shop, uno de sangre azul, que es este, y uno de albergue. Y aunque los tres son exactamente iguales, y el veterinario me cobra lo mismo, y tengo que limpiarlos igual y tratarlos igual, sí hay una diferencia marcada cuando se dedica el tiempo en entrenamiento y en educación. Esto no para un día. Yo estudio esto todos los días, porque esto es mi pasión, y yo me voy a morir haciendo esto, porque no que yo quiera repetir cuentos o frases trilladas, pero sí me gusta mucho uno cuando Kennedy dice que no es lo que tu país haga por ti, sino lo que tú hagas por él. Seguro. La diferencia. La diferencia.